Vamos al segundo evento de la tarde A distancia 1400 metros, solo está afuera de posición Terebella Es el número 9 en el paño Trabajando con Terebella Se juega de favorita 8 en 5 es la proporción, pagando 52 Entró ya Terebella Hasta que monte ahora el guinete de Plymouth Colony Jonathan Saldana No decide todavía Saldana Carrera que inicia la jugada del pool de 5 Ahí Pentafecta, montó ya Jonathan Saldana a Plymouth Colony Preparados para la salida 1400 metros, la distancia Listo, sí, están en competencia Los participantes, Well Selected D en el centro Trata de tomar el control del evento En el centro ataca Santiago B y adentro lo hace Plymouth Colony Que pasa a dominar, Well Selected D para el segundo lugar Vicen Arena adentro para el tercero A la cabeza Santiago B corre Cuarto Villa Arriba Express está en la quinta posición Sexto adentro está Cátire Séptimo Terebella El octavo lugar lo tiene el ejemplar San Croix Y Vicen Arena está en la última posición El ejemplar Torrito está en la última posición Ataca afuera, Well Selected D Cuando entran a la curva pasa a dominar Plymouth Colony para el segundo A la cabeza adelanta por fuera Vicen Arena Para el tercero están luchando Para el cuarto lugar San Croix Villa Arriba Express está en quinto Sexto está Terebella Well Selected D cuando se acercan a la recta final Con venta de dos cuerpos Vicen Arena afuera para la segunda posición Plymouth Colony en el tercero En la recta final Well Selected D sigue dominando Se va hacia la parte interna Vicen Arena Que corre en el segundo lugar En los últimos 150 metros Well Selected D Con venta de cuerpo y medio Vicen Arena Ahora adelanta por dentro Well Selected D sigue al frente Medio cuerpo sube en taga Vicen Arena Ataca adentro Llegando a la meta La fotografía Por el primer lugar Adentro Vicen Arena Y afuera Well Selected D pareció Bueno Hay foto para el primer lugar Muy emocionante Este segundo evento Aquí en el hipódromo Quinto Centenario Y hay llegada de fotografía Por la primera posición Entre los ejemplares Atención El 6 World Selected D Pupilo del Establo World Entrenado por Germán Rojas Y en la silla El bravo Esmerlin Justo Y adentro Viza En Arena Número 1 Del Florida Con Víctor Meriño En los entrenamientos Y en la silla Jesús Frías Tiempo de 1.26.3 Para el que haya tocado La raya Primero Entre el 6 Y el 1 O el 1 Y el 6 Si es posible Los últimos metros En cámara lenta Antes decirle Que si ganó el 6 World Selected D Este cerró Como el quinto candidato En proporción De 8 por 1 Con pago mínimo De 180 Si fue el 1 Cerró de cuarto candidato Pago mínimo De 140 Vamos a ver Si podemos Ver los últimos metros Avanzaba muchísimo Por dentro Viza en Arena Se mantenía Dominando World Selected D Con Smerlin Justo Puro braseo En los últimos 30 metros Seguía dominando World Selected D Atacaba Viza en Arena Hay cabeceo Encontrado World Selected D Viza en Arena Viene llegada Es dura Por la primera posición Es dura Es cuestión de apreciación Creo que el 6 Se sostuvo Pero no No me crean a mí Al que hay que creerle Es al Photo Finish Que es el que realmente Garantiza Cuál ejemplar Tocó la raya Primero Todavía No está colocado El orden En pantalla Simplemente Cuestión de apreciación Entre el 6 Y el 1 Pero la llegada Es durísima No rompa su ticket Espere que el evento Se declare bueno Y válido Espere la fotografía Que es la que garantiza Cuál ejemplar Pisó la raya Primero Aquí vemos La recta final Y dicen Creíamos encaminado A una victoria sólida El número 6 World Selected D Sin embargo Sigue trabajando Al máximo Jesús Frías Con su ejemplar Se cambia el fuete A la derecha Y entonces Avanza muchísimo Viza en Arena Es Merlin Justo Hace de todo Para mantener delante Al ejemplar Número 6 World Selected D Y aquí llega la meta Llegada de foto Mantenga usted Su ticket Y vamos a ver Cómo se ve la fotografía En este nuevo Photo Finish Del hipódromo Quinto Centenario Bueno Atención fanaticada Hípica Atención fanaticada Hípica Nos acaba de llegar La información En breve Lo van a colocar En pantalla La fotografía Pero ya el jurado Por acá Indica que El ejemplar Número 1 Vice en Arena Por el margen Mínimo Gana la carrera Es lo que indica El jurado Específicamente El señor Pedro Olivo Vicepresidente Del jurado Nos indica Que el 1 Por la mínima Recuerden Que en breve Viene la fotografía Vamos a ver En breve Esa fotografía Que todo el mundo Está esperando Así es Todo el mundo Yo estoy esperando Todo el mundo Estamos esperando La fotografía Y ahí está Bueno Margen mínimo High definition Y ahí se puede notar Entonces Que por la mínima El ejemplar Número 1 Vice en Arena Coloca Nariz delante The World Selected Dean Número 6 En una llegada Sumamente cerrada A la meta En esta segunda Carrera de la tarde Vice en Arena Número 1 Cerró de cuarto Candidato En banca de primera Y es la llegada Más cerrada Que yo he visto En los últimos tiempos Correcto El jurado Lo indica El número 1 Vice en Arena Y usted lo vio En la fotografía Por el margen mínimo Por lo más mínimo Que puede haber